El alcalde del municipio de Arauca anunció que la llegada del combustible a la capital araucana, la administración municipal emitirá un decreto donde sólo se autoriza vender hasta 50 mil pesos a los vehículos de servicio público. En un consejo de seguridad en la capital araucana, las autoridades anunciaron que en el transcurso de la tarde o del día mañana estaría ingresando combustible a esta región del país. Termina un consejo de seguridad ante la información que le llega a la Policía Nacional que en el transcurso de la tarde o a mediodía llegará una cantidad de combustible al municipio de Arauca que es necesario que reglamentemos su venta para evitar desórdenes. Es muy poca la cantidad, por eso la invitación que nos hace la Policía Nacional, un consejo de seguridad, tomamos las decisiones, vamos a expedir en el transcurso del mediodía de la tarde el decreto donde reglamentemos la venta de combustible, el poco combustible que va a llegar a la ciudad. Según el alcalde de Arauca, Edgar Fernando Tobar, la Policía Nacional se reunió con los propietarios de las estaciones de combustible. Previo a este consejo de seguridad ya la Policía Nacional hizo una reunión con los propietarios de las estaciones de servicio de combustible. Vamos a reglamentar la venta de gasolina que daría entonces la venta de 6 de la mañana a 8 de la noche. ¿Qué se pide a los propietarios de las estaciones de servicio? Que la venta sea simultánea, que empiecen a vender al mismo tiempo para evitar desórdenes. El burgo maestre manifestó que a los vehículos de servicio público solo se le podrá vender hasta 50 mil pesos. Vamos a hablar de los valores, hasta 50 mil pesos para vehículos de servicio público, 50 mil pesos, vehículos particulares y motocicletas hasta 10 mil pesos. Las ocho estaciones de combustible del municipio de Arauca recibirán la misma cantidad de gasolina. Se mantienen los mismos precios, solamente es el monto de los valores, establecemos el horario, se le hizo la invitación a los propietarios de las estaciones de servicio de combustible para que sea simultáneo y evitar aglomeraciones y desórdenes en cierta bomba de gasolina. Las ocho estaciones de gasolina van a recibir la misma cantidad de combustible y van a tener la presencia de hombres de la Policía Nacional para hacer un mejor control. Ahora, falta esperar si los manifestantes dejan ingresar los carrotanques cargados con combustible al departamento de Arauca.